Berlín homenajea a las víctimas del muro. Desde 1961 hasta 1989 murieron 136 personas cuando trataban de huir a Occidente. Uno de los alemanes que consiguieron saltar el muro y fugarse de la República Democrática Alemana se refiere hoy a lo difícil de comprender la situación que vivían los alemanes divididos. Para el que viene de fuera le resulta completamente imposible comprender que estábamos rodeados de hormigón con el muro de Berlín. Medio siglo después de su construcción, el presidente de una Alemania unificada, Christian Wolff, y la canciller Angela Merkel estuvieron presentes en la Bernal Strasse, una de las calles canceladas por el muro. Recordaron que detrás de las víctimas había millones de personas que quedaron atrapadas en un régimen que no aflojó su presión hasta que se desmoronó.